Donde estuvimos intercambiando opinión respecto de la marcha fundamentalmente de las obras, de los actos de gobierno. Él mostró preocupación para que las obras no se interrumpan y chequeamos prácticamente todas las obras que se están desarrollando en los municipios. Desde el punto de vista del desarrollo productivo, se están inaugurando obras. Ahora nosotros hemos abierto un parque industrial, es decir, tecnológico, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del gobierno provincial. Así que en ese sentido los municipios estamos pasando un buen momento y estamos despegando de la pospandemia. La cantidad de obra que se hizo desde el gobierno nacional en cada uno de los municipios de norte a sur de nuestro país, de la que hay que atrae Ushuaia, es superior en dos años a lo que hizo el macrismo en cuatro. Y lo que hizo Alberto Fernández en este gobierno, lo hizo en pandemia inclusive. Independientemente, estamos en pospandemia, la pandemia no pasó, pero no hemos descuidado el tema productivo. El tema Producto Bruto Interno está creciendo comparativamente a lo que era el año pasado. Estamos volviendo casi a lo que fue el 2019. Agradecerle al jefe de gabinete nacional, a Juan Manzur, el recibimiento de nosotros como representantes de distintos sectores del conurbano golerense. Y intercambiamos ideas con respecto a cómo va creciendo y cómo se va anotando poco a poco la presencia no solo del Estado, sino lo que provoca ese Estado, que es que haya más trabajo. Esto de controlar los precios que estamos haciéndolo, charlamos sobre esto, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es cuidar el salario o el poder adquisitivo del salario de nuestra gente, de nuestros ciudadanos en general.